La Conga La Conga Bueno, pues, señores, muy buenas noches Vamos a dar inicio a este programa esperando que pase un rato super esencial Esta noche que enseñamos el próximo quinto aniversario de sonido iguales Enhorabuena y felicidades a toda la familia Linares muy en especial a don Mario, Mayín y Chucho Por conducto de sonido de la coca que sea una noche super esencial y a toda la juventud en esos momentos nos escuchen en la parte de afuera vamos a invitarlos a que compren su boleto y se empiezan en este programa al máximo muy buenas noches bienvenidos esta noche la participación de sonido la coca que sude los seres del espectáculo de iluminación y 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 marcando la pauta en cuanto a los ambientes para disco con el nuevo líder con la dirección de auténtica supremacía auténtica supremacía bueno pues caballeros muy buenas noches vamos a dar inicio a este programa para queremos saludar a toda la juventud que hoy pues hace el gran favor de acompañarnos en este programa tenemos saludos y vamos a adviarlos para que salga la mayoría al aire saludos a la robert y 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 Aguamo de Tepito, allí en San Lorenzo, Huehuetitán, para Ana y el Duvalín. Tenemos saludos a la revelación actual, dice, inseparables de la reforma, pocos pero efectivos. Saludos a Tomás y su esposa, Tomás y su sonido imaginación latina de los remedios, por cierto, hace rato, nos saludamos, un saludo para imaginación latina de remedios, hoy presente en esta noche. Bueno, vamos a iniciar y de antemano pues deseamos que todo punto pase un rato súper especial. Abrimos con eso que nos dice Muy buenas noches, este es el primer tema de sonido de la conga esperando que ustedes se vayan. Esta noche vamos a trabajar lo nuevo. Aquí iniciamos. Dice, 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 dice. Buenas noches y que ustedes les divienzan. Vamos a bailar. Iniciamos esta noche. ¡Allá! Eso nos dice historia sin fin. Buenas noches. Todos los vatos locos. El chuma. Vallenato. ¡Allá! Se lo para el chupacabra, el gatino, Chachalaco e Irene.